Y ahora nos encontramos con la otra parte, Hernán, entrenador de Langreo, Hernán 2-0 al final, no pudo ser, ¿tu opinión del encuentro? Un partido como preveíamos, muy igualado, era importante unarse por delante porque que se pusiera por delante iba a tener mucha ventaja. En la primera parte creo que tuvimos ocasiones por lo menos para haber metido algún gol, incluso salimos en la segunda parte y bueno, la primera situación de gol es nuestra, nos lo anularon y en la siguiente jugada ellos se ponen por delante y ahí es complicado. Colunga maneja bien esa situación, sabe dormir el partido, supo jugar con nuestros nervios, con nuestra ansiedad y bueno, ya ese segundo gol cuando estábamos volcados un poco anecdótico y felicitar a Colunga por el partido y por el resultado. Quizás el abusar en cierto modo del balón bombeado, no buscar el juego raseado, ¿pudo perjudicar al Langreo? Puede ser, es producto un poco de ir detrás en el marcador, quieres hacer un gol rápido, el equipo contrario se había replegado un poco, generaba que nosotros no tuviéramos espacio por dentro, la gente tenía ganas de hacer ese gol y la manera más rápida era bombear el balón, seguramente nos hayamos equivocado porque el resultado dice que no ganamos y entonces pues no hicimos las cosas bien. No cabe duda, que es una tachuela en el camino del Langreo para ocupar la primera posición, pero habrá que levantar el ánimo a los jugadores de cara a la próxima jornada, no cabe duda. Sí, además ahora por suerte tenemos partido inmediatamente, pasan pocas horas, así nos acordaremos un poco el domingo cuando salgamos de este partido y esperemos ganar a la Viles y revertir la situación y volver a engancharnos a la parte de arriba. Muy bien, ¿quieres añadir algo más Hernán, a lo dicho? Nada más. Bueno, pues suerte para el próximo encuentro, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!